¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Transformación sí y ajuste del mapa no Vale, todo correcto como tiene que ser Perfecto todo Perfecto como Cell Y jugador 1 vs CPU Y en batalla PD vamos Pues bueno gente, ya sabéis 5 aleatorios para mi team Y 5 aleatorios para el team de la CPU Esto no tiene ningún secreto Lo puede entender cualquiera Hasta el team tóxico Pues nada gente Estamos en la ISO inédita remake Del amigo Jonathan de Dragon Ball Fan Mods Y nada gente, en esta ISO Los aleatorios son muy importantes Porque dependiendo del personaje que nos salga Tendrá más o menos poder Y aparte tendrá más o menos barras de vida Ya que estamos en una ISO con barras de vida Adaptativas Como me gusta decir eso Y como disfruto jugando con estas ISO Pues nada gente Ya sabéis Desearme suerte ¿No? Con los aleatorios Desearme suertecilla Venga el primero Para mi equipo Será normal Color 1 si Vale Gotenks Ultra Instinto Dominado No está nada 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 mal Me gusta Venga el segundo Para mi equipo Será normal Color 1 si Vale Kitela Hakai Shin del Universo 4 Ya sabéis gente Que en esta ISO salen muchos Hakai Shin O Dioses de la Destrucción Pero Kitela Aún no había salido En estos gameplays Que estoy grabando últimamente Con esta ISO Así que bueno El representante del Team Tóxico Está aquí conmigo Y eso me gusta Venga el tercero Para mi equipo Será normal Color 1 si Vale Freezer Forma final Bueno Lo voy a transformar en Ultra Instinto Así que Perfecto Venga el cuarto Para mi equipo Será normal Color 1 si Vale Broly Full Power Super Saiyajin Blue Pedazo de personaje Que me gusta Aunque lo voy a poner canoso Gente Lo voy a poner canoso Venga y el quinto Y último Para mi equipo Será normal Color 1 si Vale Que flash Super Saiyajin Me gusta Está Mikhail Dentro ahí Si si Pedazo de Team La verdad es que El Team no está nada mal El único que falla Es Freezer Pero bueno Lo podemos transformar Así que Si tuviera que puntuar A mi Team Que lo voy a hacer Como es obvio Le daría una nota De un 8,5 Gente Es un muy buen Team Venga le damos a fin Y nada vamos a empezar Con el Team de la CPU Y con sus aleatorios Venga el primero Para el equipo de la CPU Será normal Color 1 si No tío No puede ser No puede ser Siempre sale tío Siempre sale 4 aleatorios Seguidos con esta ISO Que llevo grabando Y ha salido en todos Aunque bueno Una vez jugó en mi Team Y no se me dio nada bien manejarlo Pero siempre sale El peludetes Gente Siempre No puede ser Es un personaje Que está de rigurosa moda Gente Está empezando a caer mal Mira que tiene una cara Iba a decir que tiene una cara simpática Pero no Tiene una cara curiosa Cuanto mínimo Venga el segundo Para el equipo de la CPU Será normal Color 1 si Vale Super Bukewish absorbido Cuidado gente Cuidado que el Team de la CPU De momento es portentoso Venga el tercero Para el equipo de la CPU Será normal Color 1 si Vale Vegetta Movie Estado base Bueno Vegetta Movie De la película de Dragon Ball Super Broly Pues bueno Si no se transforma Va a caer prontito Así que El mismo La CPU elige Venga El cuarto Para el equipo de la CPU Será normal Color 1 si Vale Zell fase dios rojo Bueno Super Saiyajin dios Estaría mejor puesto Pues bueno Hace tiempo que no veo a Zell Por esta iso Así que me encanta Venga Y el quinto y último Para el equipo de la CPU Será normal Color 1 si Vale Cumber O Canva En Super Saiyajin Blue Cuidado gente Cuidado Mucho cuidado Que este personaje es bastante bueno Si si El Saiyajin maligno Gente La maldad Pues bueno Si tuviera que puntuar El team de la CPU Hombre Es peor que el mío Pero le daría A mi Si al mío le he dado Un 8.5 Este le daría Un 8 Un 8 Un 8 a secas Si Pero este personaje es peligroso Gente Siempre me mete mucha caña Siempre Venga Le damos a fin Y nada Vamos a jugar en el planeta Sufurujin El que creó Baby Bueno Lo creó El Shinklaus rojo De Dragon Ball GT Pero bueno El deseo fue de Baby Pero antes de eso gente Traguito De Fanta Que tengo aquí una Fanta Caliente por cierto Mal Está mala caliente Pero bueno gente Que le vamos a hacer Está caliente Pero sin más preámbulos Comenzamos Y nada gente Recordad que como siempre Abajo en la descripción De este vídeo Encontraréis el enlace A mi canal secundario Llamado Gato Mafia Suscribiros Y también encontraréis El enlace A mi Instagram Seguirme Y aparte Activar la campanita En este canal El canal de JHK89 Suscribiros Si no lo estáis Suscribiros Dejar un pedazo de like Y aparte Compartir el vídeo Con vuestros amigos Que sean apasionados De Dragon Ball Vale Vamos a ver Que hacemos aquí El peludete Siempre me da caña El peludete Siempre me da caña Pero en esta ocasión Yo tengo un personaje bajito Así que no Vale Bien No me ha enganchado Con el poder de Freezer Por a contra Hombre Yo si juego Con un personaje También bajito La CPU no me baila tanto No me baila tanto Me cheto Cuadradito Ahora Cuadradito Purito Vamos Bien 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 Muy bien Gotenks Por a contra Esas ricas evasiones Vamos No me lo esperaba eso Me he hecho daño en la uña Me he hecho daño en los dedos Tío Ganchale Bien 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 Me cheto de nuevo La segunda habilidad ¿Cuál será? Vale El detrás de ti no es Así que serán evasiones Supongo De momento vamos bien Eso me gusta Oh ¿Y cuál es la segunda habilidad? Que no me hace nada Vale Falsa confianza Son evasiones Pero un poco tardías ¿No? Nada Un poco tardías Le veo la vida amarilla Este Goten se potencia ¿Eh? Potencia Vamos Por a contra La falsa confianza La tenemos activada ¿Eh? La tenemos activada Me la voy a activar más Ahí está Somos intocables Gente Con las evasiones Somos intocables Por a contra Ah La última Evasión Ha sido Con la falsa confianza Las otras han sido Cosa mierda Pero las otras Pero la última no Vamos Que fácil Se me está haciendo Este gameplay Con Goten Este es muy buen Personaje El Staiso Por eso me dio También bastante Batalla Cuando salió En el team De la CPU Que por cierto Salió Justamente Contra el personaje O sea Con el Contra no Con el personaje Con el que estamos Luchando Así que Me pasa Gente Últimamente No se habla Vamos Vale Me cheto Vamos Estoy perdiendo Gente La forma Bueno Mi forma De hablar En verdad Yo mismo Me voy a quedar Mudo Gente Vamos Bueno Prefiero no quedarme Mudo Porque Si no comento Los vídeos Los vídeos No los veis Intenté subir Un modo de historia Sin comentar Y tela Telita Tela Al carré Si no comento Los vídeos No tienen visitas La verdad Es que es algo bueno En parte Porque Poder final Engánchalo Goten Ahí está Se la había esquivado Pero se la comió 33.000 Vale Venga Quita la sal Team Tóxico Representando No me gusta Los movimientos Los movimientos De quitela Lo dicho Gente La verdad Es que me siento Afortunado Sabiendo que También mucha gente Me sigue por mis comentarios Pero también agobia Porque claro Tienes que comentar Siempre Y me gustaría De vez en cuando Muy de vez en cuando Subir vídeos Sin comentar La verdad Es que tampoco No te puedes quejar Porque hay mucha gente Que se queja De esas cosas Ah Es que si no comento Los vídeos Nadie me ve Bueno Tómatelo como algo bueno Significa que a la gente Le gusta Escuchar tu voz Y se lo pasa bien Pero si También tiene su parte mala Ya que comentar Siempre cansa Y te quedas afónico Ah Me han enganchado Ya sabéis gente Que yo Me queda afónico Cada dos por tres Poder final Ahí está Venga Quitela Ahí está Representando El Team Tóxico 24.990 Y la vida amarilla No se le vea A Super Buwis A uno Vamos Ga Ga Ahí está Se cheta Bueno yo también Me cheto Claro que sí Nos copiamos Vamos Cuadradito A la próxima Te veo la vida amarilla Super Buwis Ah Le quería hacer El combito clásico No se deja No se deja hacer No se deja Mandar para arriba Ahora Ahora se ha dejado El tipo Super Buwis Este Super Buwángel Como le cuesta Aceptar Que le bailen Vamos Ga Bien Ga Agarroncito Nos ha dejado Nos ha dejado Agarrar gente Ah Bueno Agarroncito Ahora sí Y el primer poder Te lo llevas Bien Vaya chusta Con el agarrón 490 La que hemos quitado Solo Vaya chusta Vaya chusta De momento Estamos haciendo Un gameplay Bastante portentoso La CPU No puedo hacer No puedo hacer Cuando yo hago Mi cuadradito Purito A volar No A volar No No se ha dejado Pero se ha quitado vida Uy Cuidado que la CPU No sigue el orden No va a sacar A Vegetta Estado base Va a sacar A Cell Super Saiyajin Un god O bueno Luchará contra mi Freezer Forma final Se cheta Yo pensaba que se iría Pues bueno Yo también me cheto Y el poder final Te lo llevas Claro que sí Ahí está Al carrer Vale Venga Cell vs Freezer Un clásico Claro que sí Cuidado Que la diferencia De balas de vida Se nota bastante Enganchale Buena enganchada Vale Cuando pueda Lo transformo En Golden Freezer Y después El Freezer Mi Gaten Ogo Uy Oso Que gran manejo Tiene Freezer En verdad Tiene un manejo Muy bueno Venga transformación Lo que hará que pienso En verdad Para transformarlo En estado Mi Gaten O Ultra Instinto Como lo queráis llamar Tendré que esperar A tener tres puntos De habilidad Y pasarlo otra vez Al estado base Vamos a tardar En ver al Freezer Blanquito Vamos Buena contra Vámonos Vámonos Seteo Estoy afónico De nuevo Me paso la vida Afónico Gente Bueno Es que también Estoy grabando Muy seguido Y no se me pasa Tendría que relajar La garganta Vale Tenemos que pasar El estado base Pero para eso Necesitamos tres puntos De habilidad Así que me espero Aún me espero Sigo con la forma Golden Vamos Estamos bailando Fresco Ahora venga Estado base Y ahora sí Ultra Instinto Ahí está Este Freezer Es el que yo quería Se cheta Pues yo me cheto También Claro que sí ¡Ah! Vamos Cuadradito Purito ¡Ah! Golpe fuerte Se lo ha esquivado ¡Ay! Cel rojizo Cel rojizo ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Vamos! Poder final ¡Bien! Sí, sí, sí Me ha dado tiempo ¡Bien! ¡Dios! 33.000 Me sabe mal por cel Gente Quien no lo sepa Cel es mi personaje Favorito Me sabe mal Pero en mi trabajo Ganar Al carajo Vale Va a salir Canva Que va a luchar Contra Y mira Esta Broly Broly Super Saiyajin Blue Versus Canva Super Saiyajin Blue Un clásico Gente Un clásico Entre los clásicos Me va a enganchar Me ha enganchado Se ve Siempre lo digo gente Pero se ve Canva Y mirad que Canva Es grande Pero Canva Se ve muy pequeño Al lado de Broly Broly Es un tío De gym 100% O sea Se machaca en el gym De lunes a lunes Gente Sin descanso Sin descanso Se levanta por la mañana Se va al gimnasio Se tira 4 horas Por la mañana Después se va a comer Come su carne a la plancha Vamos Sus macarrones también Porque hay que comer Hidratos de carbono Para conseguir músculo Y después por la tarde Se va al gym De nuevo 4 horas más Después sale a merienda Y después por último Se va un poco también Por la tarde noche Al gym 2 horas más O sea Al final Entrena 10 horas al día Y vosotros os quedáis flipando Pero hay gente que lo hace Gente que está en el culturismo Que vive de ello también Como es obvio Que hace ese tipo de entrenos Tío Es una locura En verdad Pero bueno Si tú vives de ello En verdad Son 10 horas trabajando Yo muchas veces trabajo 12 horas al día O sea Tampoco Tampoco No lo veo tan exagerado Vamos Broly Pues si Hay gente Yo no estoy hablando de Broly Hay gente Lo de Broly Era una broma Pero hay gente Hay gente en el culturismo Que hace ese tipo de entrenos A mi me parece Literalmente crazy Pero Hay gente que lo hace Si si Hay gente que hace ese tipo de cosas Aparte Tienen que dormir Unas horas determinadas También Es muy importante En el tema del gimnasio El tema del sueño También Y yo duermo fatal Por ejemplo Yo duermo siempre A horas diferentes Y siempre me despierto Y duermo mal Venga Estado base Y voy a conseguir El ultra instinto Ahí está Lo tenemos El canoso El canoso Está aquí Nos chetamos Con un punto Vamos La diferencia de poder Ahora se notará Supongo Supongo Me ha enganchao Me ha enganchao Me ha enganchao Bueno pues cuando Eliminemos a este Cumber O Canva Quedará Vegetta En estado base El pobre va a durar poco Va a luchar contra Kefura O Kefi Como la queráis llamar No me lo como Porque me lo he esquivado He hecho evasión Ahí está He hecho evasión Antes Poder final Venga Sorpréndeme Broly 34.000 al menos 34.000 al menos Y yo sé que quitan mucho 30.000 Bueno no está mal Pero me esperaba más Un montón de Barras de vida A Canva Se monta a Candela Ya bastante fina Y apenas se le ve La vida amarilla Que bueno que se le ve ya Pero le queda Bastante vida Sorprendente Canva Gente Sorprendente Se le han quitado Las texturas El amigo Broly Se ha quedado Pálido Gente Se ha quedado pálido Lo mismo que Topo Se pone moreno Cuando se transforma Pues Con la segunda habilidad Se ha quedado pálido Broly Se ha quedado Muy pálido Ahora Ya tiene su color original Pálido Venga Ahí está Anda mira Ya ha vuelto Con su color original También Venga Bechetto Se supone Que sería choque Eso tío Debería de haber sido Choque Tenía la mano preparada Tenía la palma Preparada En el joystick Tío Tenkaichi 3 No me vaciles Venga Cuadradito Purito A volar Para arriba Y hasta Para abajo Típico combo Dura bastante Me daba tiempo A ir a buscar Un cubata Vámonos Venga ahí Bombito clásico Oh No me ha salido Pues el otro Combito clásico Para arriba Y para abajo Píllale Venga Ah Me he comido eso Por ansias Por la contra Me he comido su poder Por ansias Por querer hacerle yo Mi poder Pero ahora lo vais a ver Ahí está Voy a ir a enganchada Pues bueno gente Solamente queda Vegetta Si no recuerdo mal No recuerdo ahora bien Si la CPU Se ha caqueado con alguno Pero creo que no Queda Vegetta solo Y la verdad es que No va a durar mucho Contra Kefla Si no se transforma No va a durar mucho Si queda Vegetta solo Venga Kefla Bien Uh Este Vegetta Quiere dar guerra Quiere dar guerra En su forma base Buena contra Ricas evasiones Vámonos Me quita una barra de vida Ya Kruk Transformate Hazme caso Transformate Hazme caso No seas tonto Vámonos Ah Te quedan dos barritas Solo Vámonos Príncipe de los Saiyajin Transformate Y alégrame el día Ah Se transformará Después de este Agarra Pues no No me ha hecho caso La CPU se suele transformar Cuando le queda menos vida Al personaje Cuando le queda una barra Una barra y pico La vida que tiene ahora Justamente Con esta vida Se suele transformar La CPU Así que te dejo Así que te dejo que te lo pienses Te dejo De momento yo me transformo Super Saiyajin God Y me transformo de nuevo Te doy tiempo Vegetta Que te lo pienses Te doy tiempo Si me tiras un poder Vamos a hacer un choque O sea Tú mismo Que veas las intenciones Desde lejos Claro Te las veo Tiradme un poder Tío Ah mira Pues si tiro yo el poder final Me lo hemos enganchado Y ahora Sabes Que ruin Que ruin La CPU Y se transforma Me ha hecho caso Gente Super Saiyajin Solo Tío Va a durar poco No me haces caso Vegetta No me haces caso Principito El principito Frentudo Buena evasión Vámonos Venga Ah Se me he quedado sin Aquí Para tirar ráfagas Al café Mira que le he dado Tiempo Mira que le he dado Tiempo A Vegetta No me hace caso Gente La CPU No me hace caso No me quiere escuchar No atiende A mis peticiones Gente Pues bueno Dejo el mando encima De la mesa Y nada Gameplay sencillito En verdad Si si Sencillito Pero me siento bien Gente Me siento bien Porque en esta ocasión Le he bailado Al peludetes A Iwen Gente Si si Mis 10 Absolutos Para Gotenks Ultra Instinto Dominado Me gusta Me gusta Me gusta Buen gameplay Aunque sencillito A mi me gustan Más emocionantes Pues bueno Espero que os haya encantado El vídeo Que le deis un pedazo De like Que lo compartáis Con vuestros amigos Que os suscribáis Al canal Si todavía no lo estáis Que activéis la campanita Para que os llegue Una notificación Cada vez que subo vídeo Y nada gente Nos vemos en la próxima Señor Jota Más aleatorios Con esta ISO Bueno Tendremos que ir cambiando Ya señor Apu Creo yo No sé Lo mejor es con esta ISO No tengo ni idea Señor Jota Usted no calcular Lo que hacer después No Yo improviso amigo Apu Yo improviso Así que Bye bye Más aleatorios Más aleatorios ness Más aleatorios Cua Pá Más aleatorios Amén Más aleatorios Tiendiones